Era muy querido y admirado, conocido por sus triunfos en el teatro clásico, el cine y la televisión. El actor británico Freddie Jones, que interpretó al dueño del circo que explotaba cruelmente al hombre elefante en 1980 y se mantuvo en la industria durante más de 7 décadas, falleció a los 91 años. El veterano intérprete, padre del también actor Toby Jones, murió el 9 de julio después de una breve enfermedad, informó su representante Lelcy Doof, de acuerdo con medios británicos. Freddie era un actor muy querido y admirado, conocido por sus triunfos en el teatro clásico, el cine y la televisión. Se señala en el comunicado de su representante. Frederick Charles Jones nació en 1927, trabajó como asistente de laboratorio antes de dedicarse al teatro. En 1960 apareció por primera vez en la televisión dentro de la serie Androcles the Lion. En 1967 debutó en el cine con Marat Seidt de Peter Brock. Cabe destacar que una ocasión en una entrevista concedida a una emisora británica, Jones confesó que debido a la carga de sentimentalismo de la película El hombre elefante, por poco no acepta interpretar a Beat. El filme fue nominado a 8 premios Oscar. El filme fue nominado a la película El hombre, que acerca de él, se persuade a él, se le pide a él, y se le pide a él.